Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de reggae, baby Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapado a los monstruos Baby, baby, en el antro, me sigue bailando Quiere vivir que lo ponga en cuatro o cinco de los mañanas El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamas a la orden viejo Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di, que lo hubiera robao' Extrañarte me tienes con los ojos colorao' No es lo mismo estar solo que estar solo enamorao' Dije que te olvidé, pero no te había olvidado' No te había olvidado' Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado' Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré, la miré' Yo estaba bailando sola, bailando sola, bailando sola' Me le pegué, me pegué, me pegué' Y así se fueron las horas, un pa' de horas' Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras Menos que yo te olvide' Cuando uno está tomando, las palabras no mide' Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé' Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado' Borracho, dije que ya te olvidé' Pero no te había olvidado' Ay, 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 también dije que te superé' Y no te había superado' Entrando a la disco la miré, la miré, la miré' Y estaba bailando sola, bailando sola' Me le pegué, me pegué, me pegué' Y así se fueron las horas, un pa' de horas' La miré, la miré, la miré' Y estaba bailando sola, bailando sola' Me le pegué, me pegué, me pegué' Y así se fueron las horas, un pa' de horas' Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud. 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 No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier And when the evening falls And I'm left there with my thoughts And the image of you being with someone else Well, it's eating me up inside But we ran our course We pretended we're okay Now if we jump together At least we can swim far away from the wreck we made Then only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile But no, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier So I'll go, I'll go I will go, go, go Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier Even though I might not like this I think that you'll be happier I want you to be happier Then only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile No, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier So I'll go, I'll go I will go, go, go Bye We got a bad That boy had to go to something, right? Yeah Bye 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 ¡Suscríbete! 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 El verón, calor en el corazón El gusto de tu beijo trouxe alucinación Es que yo no puedo decir no Si me da tesón Y pienso toda hora en tu pasando a mano Enquanto el tiempo para devagar Tu beijas fuerte, si es un sueño, baby, I don't know Olho sobre la piel de tu cuerpo Me lambuzo con tu gusto, baby, I wanna come Entonces va, quiero más Lo que tu faz, get me high Entonces va, quiero más Lo que tu faz, get me high Bota mi calcinha, joa de Fabio, puto, puto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando uno esté tomando Las palabras no mide, hoy te pido perdón Si algún día borracho dije que te olvidé Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de ti borracho Y contigo, sí señor Por ti mujer Por ti mujer Por ti mujer Salud Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas